Hola, bienvenidos una vez más a De Frente a la Gente. Una gran finca ubicada en el centro oriente de la ciudad le dio origen a este barrio que hoy conocemos como Caunces de Oriente, en honor a un pequeño arbusto que prácticamente ha desaparecido del entorno y la comunidad trata de recuperar por mantener su identidad. Nuestro invitado, anfitrión, el día de hoy es hijo de este territorio. Su familia original aún es vecina de todas estas calles que vamos a conocer. Concejal Carlos Romero Misas, bienvenido a De Frente. Y hoy hablando desde ese territorio que le es tan querido, pero ahora con ese lente que le abre el consejo de la ciudad, 180 grados para ir mirando nuevamente a Medellín. Gracias por invitarnos a conocer este sector de Medellín y bienvenido una vez más. Caterin, un cordial saludo para ti, para todos los televidentes de Tele Medellín. Qué honor para mí estar hoy en este programa desde este rincón tan lindo de la ciudad de Medellín, este pequeño rinconcito llamado Caunces de Oriente. Oiga, qué maravilla, hermoso y además hay que decir que seguramente muchos no lo conocían como nosotros, pero hoy vamos a tener en este territorio un hilo comunicante con tres invitados. La importancia de formar para hacer cosas nuevas desde las artes, el deporte, la tecnología y la innovación, porque esos temas son los que le apasionan, concejal. Bueno, claro que sí. Cuando tomamos la decisión de llegar al consejo de Medellín, queríamos trabajar por los niños, las niñas, los jóvenes de la ciudad. Y entonces encontramos que en el deporte, en el arte, en la cultura, en la ciencia, la tecnología y la innovación, hay un camino que les puede permitir formarse para tener una mejor calidad de vida. Es un camino que les puede abrir oportunidades para que la violencia, la delincuencia y las drogas no nos los arrebaten. Oiga, pues sobre eso estaremos hablando en este espacio de Frente a la Gente, pero antes nos vamos con Camilo, que está con nuestros televidentes en ese diálogo constante, abierto con la ciudadanía a través de nuestras redes sociales. Camilo, un gusto saludarlo, como siempre, aquí en Defrente. Los saludamos precisamente desde Caunces de Oriente en la Comuna 9 con nuestra pregunta, con la cual los invitamos a participar, a que nos dejen sus opiniones. ¿Cree usted que desarrollar habilidades en áreas como artes, deportes y tecnología favorece para aumentar las posibilidades de las nuevas generaciones? Catherine, siga usted con el concejal en el CED. Camilo, muchísimas gracias, como siempre, por estar en contacto con la ciudadanía. Ya regresaremos con usted y entramos en materia con nuestro primer invitado. Desde ese mirador del atrio de la iglesia, Alberto Magno, un teórico sabio de la iglesia católica, nos acompaña hoy Freddy Cárdenas, ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, especialista en neurodesarrollo del CES. Y tiene una empresa desde hace 15 años con varias funciones. Mejor dicho, Freddy, que sea usted quien nos cuente a qué se dedica. Bienvenido de Frente a la Gente y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pygmalion, pues, como contar un poco sobre lo que es. Pygmalion es hijo de unos procesos de investigación de la Universidad de Antioquia, de un parque tecnológico, parque soft, que se enfoca en temas de educación en tecnología, que se enfoca en temas de emprendimiento en tecnología y en integración tecnológica. Entonces, básicamente, lo que hacemos es, desde edades muy tempranas, cómo hacer para generar el encéfalo de los muchachos, cómo hacer para que la cabeza de los muchachos piense en ciencia, piense en tecnología, piense en desarrollo tecnológico, para luego acompañarlos en el montaje de compañías que vendan productos y servicios que resuelvan los problemas del mundo, que tenemos muchos. O sea, trabajarnos la cabeza desde temprano, ¿cierto? Concejal, yo le quiero preguntar precisamente si la forma en la que se trata a una persona puede llegar a ser transformadora en sentido positivo como negativo. Lo estamos viendo incluso, pues, por ese trabajo que se está haciendo en Medellín desde la primera infancia. Me voy a atrever a hacer un anuncio importante y es que con Freddy, con la empresa Pigma León, como un gran aliado de este concejal, estamos formulando un proyecto de acuerdo en el cual queremos que Medellín tenga las escuelas populares de ciencia, tecnología e innovación. Esto va a llevar a un proceso que, desde la primera infancia hasta el final del bachillerato, se van a realizar actividades, se van a realizar acciones de acuerdo a la edad de cada niño que los vaya motivando a esto, a pensar en ciencia, a pensar en ciencia. Si los llevamos encarretados en el tema de la ciencia, desde los dos añitos hasta los 16, 17 años, pues, créeme que a los 17 años vamos a tener, inclusive, vamos a poder tener nuevos millonarios. Uno no se imagina, porque un chico de estos de 15, 16 años tiene el potencial de desarrollar una aplicación que se puede convertir en algo muy exitoso y que, por ende, puede transformar su vida y puede transformar la vida de su familia y que, por obvias razones, le va a generar rentabilidad, le va a generar desarrollo económico también. Freddy, esa influencia del entorno nos lleva a hablar acerca de esa profecía autocomplida del efecto Pygmalion del sí se puede. Qué bonita esa relación, pues, de lo que plantea Pygmalion de si creemos que es posible, definitivamente es posible. La injerencia en el cerebro, en el pensamiento de nuestros muchachos, de nosotros mismos, de decir, sí es posible. Y el entorno, estamos en un entorno muy favorecido en el que tenemos políticas públicas, donde hay cada vez más recursos para que los muchachos puedan, como decía el concejal, tener la posibilidad no solo de mirar, el tema en la esquina siempre va a estar, pero qué otros temas pueden darse y qué otras oportunidades pueden gestarse a partir de un entorno que es rico con los centros Valle del Software, con la política del Valle del Software, con agentes como Ruta N y con un montón de actores que permiten que los muchachos piensen ciencia, que los muchachos sientan ciencia, que desarrollen tecnología y que a partir de estos desarrollos tecnológicos puedan impactar positivamente la sociedad y ganar dinero de cuenta de esto y transformar positivamente sus entornos. Concejal, es decir, no es lo mismo hacerlo en este momento de forma orgánica que poder contar con herramientas a la mano como las que nos provee la Cuarta Revolución Industrial. Medellín está apoyando emprendimientos que tengan que ver con base tecnológica pero que solucionen problemáticas que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro territorio. Entonces mira que aquí se están abriendo grandes oportunidades para nuestros niños, para nuestras niñas, para que ellos de esa manera vayan creciendo en ese ambiente del emprendimiento, en ese ambiente del desarrollo, en ese ambiente de la investigación y de seguro que los vamos a tener en la esquina, pero desarrollando, como dicen los programadores, tirando código y dándole solución a muchas problemáticas que tenemos. Tirando código y entendiendo gracias también a la inteligencia artificial, el Big Data y todo eso, las nuevas tendencias, consumos, etcétera, que se dan en nuestros entornos. Saber entender cómo aprende la gente, Freddy, podríamos decir que nos lleva también a ofrecer un servicio en las jornadas complementarias de las instituciones educativas del municipio. Algo importante es que como seres humanos tenemos un algoritmo de aprendizaje. No aprendemos... La enseñanza y el aprendizaje son cosas distintas. Entonces yo trato de enseñar de una manera, pero no necesariamente los chicos o las personas van a aprender. Entonces por eso el estudio de las neurociencias que han tenido, con base en la tecnología que ha ayudado a encontrar un montón de soluciones, la neurociencia nos están permitiendo saber cómo es que aprenden los jóvenes. Entonces en programas como Jornada Complementaria llevamos y se están dando en la ciudad alternativas que permitan desde metodologías activas que se involucran con el aprendizaje basado en proyectos con los muchachos para que ellos se sientan filiados y resuelvan de manera real problemas. El reto es poder crear un ecosistema que requiere la ciudad para dar ese salto a la ciudad que soñamos de ciencia, innovación, tecnología, convertirnos verdaderamente en el valle del software más allá de lo que quedó planteado en el plan de desarrollo y poderlo transformar a una realidad. Sí, total. Esto es primero... Se está sembrando la semilla. Ya somos el distrito de ciencia, tecnología e innovación. Ya hoy Medellín le está diciendo a Colombia y al mundo que tenemos una nueva vocación económica que es la industria 4.0. Tenemos ese reto de que todas las instituciones se tienen que alinear con esto. La Secretaría de Educación tiene un reto grande y es cómo vamos a empezar a meter todo este tema de ciencia, tecnología e innovación de manera contundente en nuestros colegios y que de verdad se convierta en esa vocación de ciudad, que los chicos y las chicas se interesen y amen este proceso. Y de seguro vamos a estar... Yo sueño en unos 15 años ver en la esquina 5 o 6 muchachos pero con un computador o una tablet, como lo dije ahorita, tirando código, trabajando, desarrollando juntos procesos tecnológicos para darle solución a problemáticas. Ese es el gran sueño que tenemos desde esta curul y eso es lo que queremos hacer y por lo que vamos a trabajar. Muchísimas gracias, Freddy, por acompañarnos en De Frente a la Gente y Concejal. Lo invito a ustedes, a nuestros televidentes, que nos acompañen con Camilo, que también está recorriendo y recogiendo el pensamiento de la ciudadanía. Camilo, adelante. Katherine, la saludo desde uno de los lugares más icónicos de la Comuna 9, aquí en Cauces de Oriente, la cancha de arenilla que tantos campeonatos atrae público aquí a esta zona de la ciudad. Y precisamente nos encontramos con Doña Gladys Múnera, habitante de este sector. Para preguntarle, Doña Gladys, nuestra pregunta del día. ¿Cree que desarrollar habilidades en áreas como artes, deporte, tecnología, multiplica las posibilidades para futuras generaciones? Sí, se le abren las posibilidades y las puertas para muchos jóvenes. Muchas gracias, Doña Gladys. La opinión de los ciudadanos de la ciudad, porque estamos De Frente a la Gente. Vamos a una pausa y regresamos. Y continuamos en De Frente a la Gente con nuestro siguiente invitado, Andrés Moure, director académico del Pequeño Teatro, actor, docente, habitante del centro. Andrés, bienvenido en De Frente a la Gente y gracias por aceptar esta invitación que nos hace el concejal. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, concejal, muchas gracias. Gracias, Andrés. Oiga, qué maravilla. Pues bueno, empecemos a contarle a nuestros televidentes acerca de la comisión accidental que usted tiene, donde revisa la situación en la que quedaron después de la pandemia, las instituciones artísticas, todas estas entidades que vienen trabajando alrededor del arte y la cultura, cómo las ha encontrado y además también cómo ha sido ese espacio de abrirles un momento para escucharlas. Creamos una comisión accidental para conocer cómo quedó el estado de las organizaciones artísticas y culturales, en especial de la Comuna 10, porque es allí donde confluye la gran mayoría. El estado es lamentable. Después de la pandemia, el sector más golpeado en la pandemia fue el sector artístico y cultural. Entonces, el estado que hoy encontramos es un estado lamentable donde realmente muchas de ellas están al borde de la quiebra, muchas de ellas cerraron y otras están a punto de cerrar. Aprovechemos este espacio, concejal, para que le contemos a los televidentes qué es una comisión accidental. Bueno, sí, en palabras más fáciles, más sencillas, es un modo claro. Una comisión accidental es una herramienta que tenemos los concejales donde cogemos una problemática específica y bajo esa problemática citamos a los diferentes entes de la administración que tienen que ver con la misma. En este caso, por ejemplo, está la Secretaría de Cultura principalmente, también está Desarrollo Económico, que también hace parte de la potencialización económica de la ciudad. Entonces, eso es lo que hace una comisión accidental, coger una problemática puntual y citar a los diferentes miembros de la administración que tienen que ver con esta problemática. Carlos, hay que decir que el centro concentra la mayor cantidad de entes artísticos y culturales que tiene Medellín, pero muchos de ellos se encuentran desfinanciados. Yo creo que los artistas y el sector cultural han sido para Medellín un pulmón. En las peores épocas, finales de los 90, comienzos de los 80, entre los 80 y los 90, cuando tuvimos este gran flagelo del narcotráfico, las entidades culturales y artísticas fuimos ese pulmón que permitió que de alguna forma pudiéramos salir también de ese hueco en que estábamos. Yo creo que la pandemia, para la pandemia, esta pospandemia, el arte y la cultura son importantísimos en la recuperación del tejido social y de la sanidad mental. Yo creo que es importantísimo. Lo vemos en otras partes del mundo donde la cultura y el arte se han transformado en ese caballito de batalla para poder salir como de este atolladero en que nos puso la pandemia. Tenemos siempre un gran problema porque hablamos, damos soluciones, tenemos grandes ideas y siempre llegamos a un mismo punto donde todo para y es no hay presupuesto. Desgraciadamente creemos que ese presupuesto de la cultura, la UNESCO dice que tendríamos que estar hablando del 2%, en nuestro país no existe, el Ministerio de Cultura es el 0,16%. Digamos que Medellín ha sido un poco privilegiada en esa parte, hemos tenido unos presupuestos de cultura interesantes, pero desgraciadamente, por ejemplo, en este año el presupuesto de la Secretaría de Cultura bajó. En una pospandemia, con lo que decía el concejal que nuestras instituciones, nuestros entes artísticos y culturales sufrimos mucho, sufrieron mucho, uno esperaría que hubiera sido antes mayor, pero bueno, ahí sí es la realidad en la que nos encontramos en este momento. La intervención debe servir para actuar integralmente porque es que también hay que formar públicos, hay que trabajar con el sector privado para que no todo se quede solamente en el municipio, sino que realmente haya una dinámica social alrededor de la cultura. Sí, o sea, yo creo que, mira, mira, solamente el hecho de que tengamos abiertos en la Comuna 10, en una noche 15 teatros, que somos más o menos los que estamos ahí, significa que más o menos entre 9 y media y 10 de la noche están saliendo a la calle, ponle tú, mil personas, que pues van a poder disfrutar de otras cosas, ¿cierto?, de los restaurantes, de los bares, ¿cierto?, de otros espacios. Entonces, ¿eso qué requiere? Que nos pongamos de acuerdo todos, que trabajemos todos en la misma dirección. Hay que hacer una campaña, y creo que esto es importantísimo, una campaña no solamente hacia el arte y la cultura, sino hacia ese centro, que es el barrio de todos y que es el de nadie, porque por ahí pasamos todos, ahí tenemos que ir todos a hacer vueltas. Bueno, yo soy habitante además del centro de Medellín, vivo al lado de Pequeño Teatro y sé lo que significa ese sector. Creo que se han hecho esfuerzos desde las agrupaciones, por ejemplo, ahorita estamos, ayer no más teníamos una reunión de educación en el distrito de San Ignacio, recordar que en Comuna 10 está el distrito de San Ignacio precisamente por eso. Y así hemos estado haciendo también reuniones de cultura, a ver qué hacemos, qué más podemos hacer, pero entonces aquí necesitamos trabajar juntos todos. Concejal, a propósito de los distritos, el distrito de San Ignacio y Perpetuo Socorro, que son centralidades, especialidades en la protección del patrimonio, lo cultural y lo artístico para el primer caso y para lo segundo, Perpetuo Socorro, en el emprendimiento en ese mismo campo. Contémosle un poquito a nuestros televidentes acerca de esas dinámicas. Bueno, pues, como lo acaba de mencionar, son lugares donde se concentran ciertas expresiones, ¿cierto? Entonces, como hablamos ahorita del distrito de San Ignacio, ese distrito donde se concentra lo artístico, lo cultural. Es ahí lo que tenemos que potencializar, que la gente vaya, que la gente lo disfrute, que se desarrollen actividades que promuevan que la gente esté allí, que la gente lo conozca. Tenemos que crear ese público, pero ese público se crea desde las escuelas, se crea desde los colegios, motivando a los chicos e invitándolos para que se enamoren del teatro, se enamoren de la música, se enamoren de diferentes expresiones artísticas y culturales que tenemos. Medellín es una ciudad rica en expresiones artísticas, en expresiones culturales. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en De Frente a la Gente, permitirnos conocer también acerca de lo que está pasando en el sector artístico y cultural y generar algo de conciencia también con nuestra audiencia. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarnos y les queda la invitación a toda la ciudadanía de Medellín, acérquense al arte que es un buen programa. Y nosotros, concejal, le tenemos una sorpresa hermosa porque nos encontramos en el mes de mayo, un mes en el que celebramos la vida de aquellas personas que se han encargado de gestar la nuestra, el mes de las madres. Y bueno, yo sé que se va a emocionar muchísimo de la persona que viene a acompañarnos, Vertica Misas, su mamá. Bienvenida, adelante, gracias por aceptar esta invitación para acompañarnos. Con gusto. Bueno, concejal, ¿qué significa para usted esta mujer? Mi motor de vida, la inspiración y la persona que me ha hecho lo que soy. Sus enseñanzas han sido muy valiosas, sus frases, sus consejos son importantes para mí. Ella me ha enseñado cosas que ni la universidad ni la escuela me enseñaron la verdad, entre ellas la más importante, la honradez. Una frase muy bonita que ella dice, siempre me dice, mijo, pilas que lo ajeno quita lo propio. Sea honrado y siempre sea transparente y correcto en todas sus actuaciones. Vertica, ¿qué significa para usted su hijo? ¿Cómo ha sido también verlo en este proceso de crecimiento personal y social? Ah, no, es una alegría muy grande y una satisfacción y un sueño que él tuvo y Dios se lo ayudó a cumplir. Esas son cosas de Dios también. Vertica, Dios y el trabajo que usted también ha hecho en la crianza de este muchacho que hoy nos entrega a la ciudad como concejal. Muchísimas gracias y que este emotivo momento sea la oportunidad de hacerle nuestro más sentido homenaje a todas las madres de la ciudad de Medellín, de Colombia a través de este espacio de frente desde el Consejo de la Ciudad. Sí, a todas las madres de Colombia, de Medellín, un feliz día para ellas y que la pasen muy feliz. También aprovecho para desearles un gran día a todas nuestras madres, que Dios las bendiga y que permita que compartamos con ella muchos años de vida y que siempre estén ahí, siendo nuestro principal apoyo. Amén, que así sea. Vertica, cuéntenos usted también cómo le salió este muchacho, era juicioso, buen estudiante, no daba qué hacer. Es mucho, no. Pero soy medio perrita. Don César, ¿cree usted que potenciar las artes, la cultura, la tecnología favorece las posibilidades de las nuevas generaciones? Sí, claro, las favorece el 100% desde un punto de vista educativo, porque la educación es lo básico en todos los aspectos, cultura, deporte, en fin, medio ambiente, en todo. Muchas gracias, don César. Así como la opinión de don César cuenta la de ustedes también, la conversación en redes sociales sigue abierta. Caterin, siga usted con nuestro invitado. Bueno, y nosotros retomamos desde la cancha del barrio y aquí nos acompaña Diego Cernalopera, exfutbolista, quien jugó en primera división en cinco equipos de Colombia y en otros cinco de Estados Unidos, Brasil y Alemania, bueno, mejor dicho, todo un astro del fútbol. Diego, bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en De Frente a la Gente. Hola, ¿cómo están? A ustedes un cordial saludo para todos los que nos están viendo ahorita y un saludo aquí animando con lo que es el amor de nosotros, que son las canchas. Así es. Y Diego, además, no solamente las canchas, porque sabemos que usted se va a graduar muy pronto como técnico profesional de fútbol en Croacia. Usted dirige y creó un club, el DSL del barrio Miraflores, un club de formación deportiva y que comparte con el concejal toda esa afición por el deporte y como formadores, además, de seres humanos a través de todas esas disciplinas y la práctica física. Ahorita estamos con el tema del club que tengo, DSL Fútbol Club, que estamos ya en participación en Liga Antioqueña de Fútbol, estamos ya en varios torneos aquí en la zona de Antioquia, hemos viajado con el equipo Amanizales, Armenia, tratando de mostrar nuevos talentos y eso es lo que estamos ahorita en base, de hacer muchos torneos en base a que el jugador talento aparezca en este momento para nosotros tener las bases de llevarlos al fútbol extranjero. Oiga, qué bueno. Bueno, concejal, ¿le preocupa la infraestructura de las unidades deportivas públicas? ¿Cuáles son y cuál es el balance que existe actualmente frente a ellas? La administración está pensando en estrategias para poder mejorar toda esa infraestructura porque si los escenarios deportivos no son bonitos, no están adecuados, no cuentan con unas características mínimas de seguridad, pues los chicos y las chicas no se van a animar a practicar un deporte, ¿cierto? Si antes, por el contrario, el escenario se convierte en un riesgo para una lesión, pues yo no voy a ir a jugar, no voy a ir a disfrutar del escenario. Bueno, concejal, en este momento, ¿cuánto estamos invirtiendo en ese rubro de escenarios deportivos? Bueno, si no me equivoco, para el POAI actual hay aproximadamente 8 mil millones de pesos apenas. Realmente es poca la inversión, pero es lo que tiene el INDER en este momento de presupuesto. Esto no fue falta de voluntad del director ni del director saliente, sino que era lo que quedaba después de hacer la distribución de los recursos. 8 mil millones aproximadamente para mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos. ¿Qué ha pasado después de la pandemia con los escenarios deportivos a su juicio? Hubo tres categorías que perdieron. Habían jugadores de 18 a 20 años en el proceso de la pandemia. Esos jugadores ya tienen 22 años. En el fútbol mundial, ahorita esos jugadores ya están viejos para lo que es un talento que se perdió dos años en el tema de la pandemia. Entonces, yo creo que hay mucha gente que no se ha dado cuenta todos los daños que hizo la pandemia, tanto en la parte estructural, en la parte económica, como le dice Carlos Romero. Yo creo que todos sufrimos esto y ahorita hay que no agachar la cabeza y quedarnos pensando en levantar la cabeza y mirar rápido para el futuro para podernos poner, yo creo que al tope de lo que podemos hacer en este momento, que el niño y el joven que sufrió todas estas cosas levante la cabeza igual que todo el mundo para poder salir adelante y cambiarle el chip a esto inmediatamente. ¿Qué opciones de financiamiento concejal existen o una mirada distinta para que todos estos escenarios puedan ser incluso sostenibles? En el último debate de control político con el Intermedellín, el director hablaba de que estaban evaluando la posibilidad de endeudar la tasa pro deporte. La tasa pro deporte es un impuesto nuevo que se generó desde la nación, valga la aclaración, y que Medellín adoptó, está alrededor del 1.6, si no me equivoco, de cada una de las contrataciones que hagan todos, todo el conglomerado, las contrataciones que se hagan, se destina un recurso que va a ser para deporte y se puede invertir en la infraestructura deportiva. Si existe alguna experiencia, por ejemplo, de pronto Diego también que haya visto en Estados Unidos algo que funcione, que digamos eso lo podemos traer e implementar aquí en la ciudad. Entonces yo creo que esa parte donde tú dices buscar recursos del extranjero los hay, porque mucha gente europea, lo que es Alemania, lo que es Brasil, lo que es otros países en el mundo, les interesa el jugador colombiano. Entonces yo creo que deberíamos de tocar más las puertas para poder que vean el progreso del fútbol colombiano y en base a las estructuras puedan invertir ellos, porque estas ayudas no sirven demasiado. El jugador colombiano tiene que mostrar el talento, no solamente para que los clubes profesionales ganen. Yo creo que los clubes amateres son los que tienen que tener la base de las canchas y las estructuras en los barrios. Hay muchísimas tareas pendientes en materia deportiva. Y bueno, nos alegramos, concejal, de que usted esté al frente de las mismas, acompañado por supuesto de personas que aman, conocen y también tienen vocación para ayudarnos a crecer en todas estas disciplinas. Diego, gracias por acompañarnos. Estaré dispuesto a lo que me llamen y a lo que me necesiten en el tema del índere, en el tema de comunidad. Amo Medellín y aquí estoy. Y retomamos en este punto donde iniciamos, en el hermoso mirador que nos ofrece la parroquia San Alpera. Alberto Magno y concejal, pues usted juega de local, pero también sabemos que le encantan los retos. Un hombre que tiene una trayectoria deportiva y lo quiero invitar a que se anime a decirnos sí, a destapar la cajita de Pandora. Bueno, listo, vamos, vamos pues, vamos con toda. Vamos, vamos entonces a buscar qué nos trae hoy Pandora. Solo están en marcha dos de los cuatro jardines infantiles de Buen Comienzo. El de Loreto, que tiene un 93% de ejecución, el de Florida en el corregimiento San Antonio de Prado, pero con una construcción detenida en un 85%. ¿Qué piensa? Porque es que el tiempo pasa, ya estamos a mayo del 2022 y según eso, pues no se van a lograr cumplir los cronogramas que estaban previstos. Desde el Consejo de Medellín estaremos muy atentos y estaremos ejerciendo ese control político sobre Buen Comienzo para que se ponga juicioso. Solamente le restan menos de dos años, le restan casi 18 meses, entonces 18 o 20 meses necesitamos que se pongan muy juiciosos con este tema y que ojalá lo dejen casi listo al finalizar la administración. Pues, concejal, muchísimas gracias por aceptar el reto, por invitarnos, por dejarnos disfrutar de esta maravillosa vista de la ciudad y gracias por estar con nosotros en De Frente a la Gente. Bueno, de nuevo gracias a ti y una invitación a todo Medellín para que conozcan este bonito rincón de la ciudad. Cauces de Oriente es un barrio muy especial, es un barrio rodeado de naturaleza, lo bañan cinco quebradas, entonces es un plan muy chévere para venir a disfrutar de la naturaleza, salir de la monotonía, tenemos la famosa meseta. La meseta es una caminada muy chévere en medio de árboles que la gente puede disfrutar. Bienvenidos a Cauces de Oriente y cordialmente invitados. Muchísimas gracias y a todos ustedes los invitamos a que nos acompañen en un próximo De Frente a la Gente.